muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno 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 pues por aquí tenemos al vídeo excitado del próximo vídeo vale el próximo vídeo nuestro proyecto en premier nada premier y bueno tenemos por aquí nuestro proyecto y editadete vale todo perfecto entonces vamos a enseñaros cómo podéis hacer para que cuando render y 6 podéis podéis hacer una cola de renderizado vale o sea por ejemplo yo hoy pues he grabado cinco vídeos de call of duty de la campaña en este caso no en este caso no en este caso son dos vale pues entonces lo único que tengo que hacer es poner qué es hacer los proyectos y dejarlos guardados vale no los renderizó le damos aquí a la cola a cola vale le añade a la cola ahora vamos a abrir el otro proyecto el 5 si guardados vale que para bueno para esto necesitéis en la 2 media encoder cc 2015 en mi caso que es la versión correcta vale tenemos que marcar aquí y le daríamos a exportar y can cola vale y luego ya una vez que estamos aquí se ha abierto aquí el programista llamado a dos media encoder si le damos tiempo pues nos aparecen los dos tanto cot 1 como cot 2 en este caso pues vamos a hacer que no es lo renderice en h 2 6 4 para youtube así que vamos por aquí abajo tiene que estar youtube hd 1080 vale le ponemos un perfil alto 42 vale en los píxeles cuadradetes y 59,94 esto es muy importante vale que pongáis 59,94 vale porque no sé si os ha pasado una vez de que se sincroniza el audio porque hemos puesto en un instante el juego en vez de ir a 60 fps va a 59 entonces lo que tenéis que hacer es ponerlo a a 59,94 y así a lo largo del vídeo el desfase del audio será muchísimo menor vale entonces aquí si os dais cuenta pues tenemos el mismo big rate vale 16 16 no lo vamos a cambiar vale 16 16 tiene que ser vale es ideal que sea doble el big rate y se puede ser por dos por dos pasos mejor vale vamos a poner calidad de procesamiento máxima podríamos ponerle también esta opción en caso de que tengamos un vídeo que hemos grabado a 30 fps y si queramos hacer una fusión de fotogramas pues marcamos aquí la opción y se nos quedará a 60 frames vale así que sin ningún problema en temas de audio 320 está perfecto no necesitáis nada más estéreo vale incluso después pone 5.1 a ponerle 5.1 vale aquí proponéis que se suba pero que sea privado vale y una vez subido que elimine el archivo que ha creado vale entonces pulsar y vamos a aceptar si no me equivoco vamos a comprobar rápido que esté vale aquí no hay que ponerle nada entonces aceptamos vale y ya está y ahora vamos a poner vamos a guardar esta plantilla porque no sé por qué no tengo guardado el ajuste 1080p60 fps vale vale que nos guarde los efectos así efectos generales vale son generales h264 youtube tal tal entonces aquí es lo que tenemos que hacer es aquí youtube vale aceptamos y debería haber pillado todo directamente si no me equivoco vale ahí estamos perfectos y le dais al play este que hay aquí arriba bueno hay el procesador aquí pues el solo software open gl que os puede salir también ocuda en mi caso escuda la gráfica entonces escuda pues es mucho más rápido entonces vamos a ponerle cuda esperéis aquí a espera el codificador vale que tenéis una vista previa de cómo va codificando este vídeo vale y ya está en el momento en el que termine de renderizar este vídeo vale se va a poner a renderizar el próximo mientras sube el anterior entonces podéis dejar perfectamente que que sois un chico que va a clase pues lo puedes dejar perfectamente por la mañana cuando te levantas lo pones lo dejas toda la mañana y cuando vuelves tienes los vídeos subidos sin ningún problema cuando tienes que subir varios vídeos cuando quieres subir varios vídeos vamos si quieres subir uno directamente es por taló no le hagas cola espero que os haya gustado y hasta la próxima